Cuando hablamos del Titanic, ya no hablamos solo del barco, sino de la película, con una historia de amor que encanta cualquiera. Pero yendo a la vida real, detrás de esa historia de amor hay historias verídicas de tragedia y supervivencia. Me pregunto en voz alta, ¿el Titanic? ¿Era el Titanic? ¿Hubo algún argentino en el naufragio? ¿Hubo gente que se salvó por no llegar a bordo? El Titanic fue en su momento el barco más grande de la Tierra, único por su tamaño y despliegue, que costó unos 7 millones y medio de dólares, lo que hoy serían unos 120 millones. La historia la conocemos todos. En la madrugada del domingo 15 de abril de 1912, la cuarta noche en que el Titanic navegaba por las heladas aguas del Atlántico Norte en su viaje inaugural, el Titanic golpeó un iceberg y se hundió en tan solo un par de horas camino a Nueva York. Esa misma noche, murieron 1.522 personas. Eso es lo que todos conocemos, pero tal vez lo que no sabes son las historias que se llevó este inmenso barco y las leyendas que emergieron. Una de ellas cuenta que el Titanic no era el Titanic. Sí, así como escuchaste. En realidad, la línea White Star tenía tres trasatlánticos, el Titanic, el Britannic y el Olympic. El Olympic es el más viejo y se puso en marcha un año antes que el Titanic. Pero compartió la misma mala suerte que su buque gemelo. Unos meses después de su lanzamiento en 1911, tuvo dos choques. El segundo con otro crucero, causando graves daños en las vigas de acero. Algunos autores sostienen que el daño del Olympic era más grave del afirmado y las reparaciones serían extremadamente caras. Por lo que la empresa decidió hundirlo para cobrar un seguro. Según esta teoría conspirativa, el Olympic se intercambió con el Titanic y se hundió en un accidente simulado. ¿Escuchaste bien? Sí, sí. El Titanic no era el Titanic, sino que era el Olympic con el nombre del anterior. Los dos barcos eran muy similares, a excepción de algunos detalles. Creo reventar. Pero esta no es la única historia, hay muchas más. Entre ellas, cuando no, una argentina en el Titanic. Estamos hablando de Violet Constance Jessop, quien nació cerca de Bahía Blanca. Con tan solo 23 años, se subió al Titanic. Y así fue como pasó a ser una de las 23 mujeres que formaron parte de la tripulación, ya que era camarera. Un oficial nos ordenó abordar el bote número 16 para demostrarles a las mujeres que era seguro. Detalló sobre el momento del accidente en su diario personal llamado Sobreviviente del Titanic. Pero la Argentina no dejó que esas malas experiencias la amedrentaran y se subió el 21 de noviembre de 1916, mientras se llevaba a cabo la Primera Guerra Mundial, al otro barco hermano del Titanic, el Britannic. El barco fue alcanzado por torpedos alemanes. También logró sobrevivir a ese naufragio. Es así que se ganó un apodo. La Miss Inundible. Siempre hay un argentino metido en la historia. Por otro lado, hay una historia muy curiosa sobre una profecía que anticipaba la tragedia del Titanic. No fue Nostradamus, sino un escritor estadounidense, quien en 1898, 14 años antes de la tragedia, sacó un libro llamado El Naufragio del Titán, en el que se cuenta la historia de un trasatlántico con 1.600 personas a bordo que se hunde tras chocar contra un iceberg. También hay historias de gente que tenían su pasaje y por distintas razones, sueños, problemas, cansancio, no pudieron subir y se salvaron. Pero el más notorio es el de tres amigos que decidieron viajar a Nueva York por negocios, pero podían hacerlo en el viaje inaugural o bien antes en otro barco. Tiraron la moneda y la suerte estuvo de su lado. Viajaron antes y no estuvieron en el Titanic. Estas son algunas de las atrapantes historias que esconde el Titanic, que a más de 100 años de haberse hundido, nos sigue atrapando y sorprendiendo como aquel primer día.